¿Qué tequila hace? ¿Qué tequila hace? ¿Qué tequila hace? No tiene nada del otro mundo, pero es bastante rico por si no sabían hacerlo, tenía ninguna duda mi número está en la página de internet que la pueden encontrar en mi Instagram en caso de que quieran hacer un curso personalizado, una vez que termine esta situación, lo puedo poder venir acá y lo puedo hacer estas cuestiones deben ser así probar un tequila un tequila, un tequila de elección y le echas al borrador cortas limones de pica lo puedes hacer limones naturales lo puedes hacer limones naturales lo puedes hacer limones de pica y plaza y acá tienes tu un sencillo y fácil de hacer un un trago un cóctel el limón la sal el limón la función de abrirte la papila gustativa y el tequila al tomarlo con el tequila te va a dar probablemente hambre entonces con la sal la la tierra la la tierra coja el limón y te tocas al seco y después y eso es el adiós la sal la sal la sal ¡Suscríbete al canal!